El gobierno peruano ha confirmado que rompe relaciones con México y expulsa al embajador mexicano del país. Esto por el asilo político que se le otorgó a la esposa de Pedro Castillo y ahora el embajador mexicano tiene 72 horas para irse del Perú. Por el artículo 317 del Código Penal del Perú, de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú, que constituye injerencia en nuestros asuntos internos y por lo tanto son violatorias del principio de no intervención. Se le ha entregado una nota diplomática a través de la cual se le notifica que tiene 72 horas para abandonar el territorio nacional. Esta decisión se ha tomado en base a las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. De esta decisión tomada por el gobierno peruano, vamos con Lisset Orna, ella está en el lugar, tiene también la información. Lisset, buenas noches, cuéntanos qué está pasando en los exteriores de la Embajada de México. ¿Cómo está Jennifer? Buenas noches. A esta hora justamente nos ubicamos muy atentos en los exteriores de la Embajada de México a la expectativa de conocer la respuesta por parte del embajador de México, Pablo Monroy. Luego de estas declaraciones que hemos escuchado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, es un pronunciamiento del gobierno peruano de darle 72 horas justamente al embajador de México para que abandone el territorio nacional. La decisión, como sabemos y tal como lo hemos escuchado, ha sido como respuesta a las continuas y reiteradas declaraciones que como hemos escuchado hace varios días por el presidente de México, Andrés Manuel López, sobre la situación política en el Perú. Le comentamos Jennifer, amables televidentes, que a esta hora de la noche se ha reforzado la seguridad aquí en los exteriores de la Embajada de México.